Soy Blas Cantó, soy cantante y durante siete años formé parte de la mayor boyband de España. Ahora empiezo mi carrera en solitario y vengo a hablarte de Ibiza, una de las islas increíbles de España, una de mis favoritas. Hablaremos de gastronomía, de música, de su gente y aquí estoy. Me gusta mucho viajar, me gusta conocer lugares, la gastronomía de culturas diferentes. Creo que es importante aprender a través de los viajes y abrir tu mente y conocer cosas que no tienes al alcance todos los días. Ibiza significó algo en el comienzo de mi vida en solitario y recuerdo la primera vez que llegué a Ibiza, salí del aeropuerto y sentía como si la isla me abrazara, me sentí tranquilo, es como ya estoy aquí. Uno de mis lugares favoritos de Ibiza es Sacaleta. Sacaleta es una cala increíble de arena y piedra roja y recuerdo mucha paz. Lo que más me gusta de Ibiza es la variedad de gente y sobre todo porque Ibiza está abierta a nuevas oportunidades, a gente que quiere hacer música, que quiere probar en gastronomía. Hay muchos locales nuevos y hay mucha gente emprendedora yendo a Ibiza para hacer una vida nueva y creo que Ibiza acoge mucho a la gente con sueños. La gente al final quiere divertirse y tienen una referencia clara. Creo que cuando uno piensa en Ibiza, piensa en Pachá y viceversa. Pachá, Ibiza es uno de los lugares más emblemáticos de la isla y si vas a pasártelo bien tendrás en Ibiza los mejores DJs. Creo que Café del Mar es el lugar por excelencia de mirar hacia el mar y ver la inmensidad de lo que nos rodea. Café del Mar sin duda es uno de los lugares más increíbles de Ibiza, aunque Ibiza realmente tiene de todo. Recuerdo ir por la calle y ver a Bohemios con su guitarra, con su saxo, tocando el piano, pintando. Hay mucha cultura y realmente eso es lo bonito de Ibiza.